El presidente Iván Duque junto a la directora de Prosperidad Social, Susana Correa, anunciaron que los giros de ingresos solidarios y de otros programas como Colombia Mayor, Familias en Acción y Jóvenes en Acción se entregarán de manera anticipada en noviembre. Correa señaló que hacia el 16 de noviembre será la consignación del ingreso solidario a sus beneficiarios, quienes pueden hacer sus retiros en diferentes aplicaciones bancarias de Bancolombia, David Plata y otras plataformas. El motivo para el adelanto de la entrega de estos dineros es que los beneficiarios puedan participar en el Día Sin IVA 21 de noviembre y el Black Friday 27 de noviembre. De acuerdo con Correa, el Gobierno Nacional ha entregado recursos por 7.8 billones de pesos durante la pandemia. A su vez, los beneficiarios de estos ingresos hablaron de cómo esta herramienta los ha ayudado a sobrellevar la crisis sanitaria. Hace con placerle que este giro extraordinario para nosotros ha servido de mucho, ya que en medio muchos quedamos sin empleo por medio del COVID y eso nos ha ayudado mucho a abastecer nuestra canasta familiar. Y por medio de Familias en Acción nos ha ayudado mucho también a nuestros niños para hoy en día tener una mejor calidad de vida. Este solidario llegó una ayuda magnífica porque es algo que nosotros no nos esperamos en estos momentos de COVID. ¿Qué pasa? Que esta ayuda, por lo menos a mí y a mi familia, nos ha servido en el tema de gato para la canasta familiar y necesidades básicas de nuestro hogar. ¡Gracias! ¡Gracias!